Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo maravilloso, increíble, alucinante De hecho, esa es la palabra, vais a alucinar con el vídeo de hoy ¿Os acordáis de que la prensa dijo que Spiderman 2 era una obra de arte, que era super continuista y todo eso? ¿Os acordáis de ese vídeo que yo publiqué donde se veía un montón de bugs y de fallos ¿Y que el Spiderman 2 estaba roto? Bueno, creo que lo llegué a publicar, ¿no? Un segundo Lo puedo verificar Es que le he metido tanta caña al Spiderman 2 Le he metido tanta caña al Spiderman 2 Vale, le he dedicado ¿Esto cuánto es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Del 9999 Bueno VH VALE BALLE Pues este va a ser otro vídeo Este va a ser otro vídeo más ¿Os acordáis de que cuando de que cuando salió Starfield? OH el juego es una mierda Tiene muchos fallos Tiene muchos bugs Tiene no sé que Tiene no sé cuánto Y también Y también Con Pokémon Podemos crearrio de Pokémon púrpa es una mierda Muchos fallos Muchos bugs caída de fps no sé qué no sé cuánto bien me gusta me gustaría me gustaría ver por qué cuando el juego es de playstation un book es gracioso y azul un book absurdo y gracioso sea un absurdo y gracioso book de marbles de marbles esperándose comerte al protagonista en un cubo en un cubo tío varios ahora han encontrado un glitch en el que peter parker y miles morales aparece en pantalla como si fueran grandes terrones de azúcar y vais a ver esto no es un cubo aunque veáis un cubo pero no es un cubo no es un cubo porque cuando el juego es de playstation es de sony porque los books son graciosos y son y son absurdos y no es por ejemplo no sé a mí jugar con un terrón de azúcar me rompe la experiencia yo sí quiero jugar con un terrón de azúcar me pido un juego de estos de yo que sé de estos que desde simulator que sí que si una gran que si la cabra simulator que si no sé que no sé cuántos y un editor elegante simulator no hay un juego que es un pan y tienes que preparar o algo así dio a esto esto es divertido pero claro si es nintendo microsoft por cierto hablando de microsoft microsoft ha comprado activision bizarro el que los de ya es de xbox bien ahora sigamos porque porque cuando el juego es de playstation es divertido es gracioso es el bug es gracioso y no es molesto porque yo para jugar con un cubo juego a lo a los juegos que he mencionado el ganso simulator que tienes que mostrar a gente el que eres un pan y tienes que llegar hasta un nivel no sé digo yo no bien bueno aquí desde que salió a la venta la semana pasada la nueva aventura de insonia game del estudio no aunque no sé de la serie de insonia game no sé yo es sobre el hombre araña me esperan dos millones de jugadores de todo el mundo ojo millones de todos millones de jugadores de todo el mundo recorren todo todo rincón de nueva york como miles o peter parker ojo aquí a la inclusión de meter primero al spiderman negro y luego al original el original es peter parker el chico blanco el chico nerd vale ojo ojo a eso ojo a meter primero a la inclusividad a meter primero a lo walkie que a lo mejor para vosotros es una tontería pero cuando tú escribes una carta o escribes cualquier cosa tienes que tener muchísimo cuidado en cómo te expresas en cómo lo escribes entonces es muy importante es muy importante vale aquí vemos el fallo aquí vemos el bus y aquí tenemos vale aquí tenemos vale el cubo vale que va a una velocidad increíble que va volando yo no le veo las telarañas por ningún lado a vosotros veis las telarañas no verdad sólo veis un cubo y el cubo el cuesta que vale es esto que está aquí abajo es eso que está aquí abajo es el joder el cubo es esto va pasando por por los detalles y cuatro minutos dos minutos 40 353 o sea un cubo detiene un tanque ahí veis el gu me me parece muy vale muy lamentable vale un book bastante peculiar no vale tanto el foro de jode en red y como en la red social twitter o en la plataforma de vídeo y tú hay unos cuantos vídeos que muestran como el protagonista del juego pasa de verse con su apariencia normal a ser un cubo blanco como un gigantesco terón de azúcar al tratarse de un fallo visual no afecta a la jugabilidad y se puede ver al bloque desplazándose por nueva york o incluso combatiendo aunque es desconcertante jugar con ese aspecto coño no me jodas yo juego o sea yo si me compro el juego de spiderman es para manejar a spiderman yo si me compro resident evil es para jugar a un juego o de disparos o de acción o de terror y puzles joder en los primeros en el recibí 0 el 1 el 2 el 3 el co de verónica puzles puzles mucho miedo mucha tensión cada bala cuenta en el en el recibí de gamecube el bueno el mejor remedio de recibe de recibe débil en mucho muchas cosas nuevas que si quemar a los zombies para que no se convierta en crisis o gea que si la historia de lisa trevor que si no sé qué que si no sé cuánto un montón yo soy juego a pokémon bueno depende también del juego por pokémon ranger pues pues nada pues como un ranger ya sabemos no ayudar a la gente somos como como un policía vamos ayudando que si hay un incendio pues tenemos que coger pokémon de agua y hay tres niveles fuerte en el 1 e guardo de nivel 2 y blaster nivel 3 muy sin nivel 1 y flot el nivel 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 2 labras nivel 2 nivel 2 ya está o que necesito recargar la batería de no sé qué que necesito cortar un trozo de leña o no un trozo de madera que yo que yo mejor que yo me lo pasé de puta madre con el ranger me lo tengo que volver a jugar que es un truco de madera y hoy lo tengo que cortar o que quemar pues lanzallamas descharizar nivel o yo que sé vale que el juego a cada de uti pues entonces yo quiero la apariencia de un soldado el halo un charter de las sofás al hoy quiero jugar con el personaje quiero jugar con el personaje que se identifica la saga recibe el por suerte tiene muchos personajes el modo tofu es muy querido pero está hecho a pro aposta esto esto es un fallo esto es muy lamentable o sea te venden un juego roto defienden te deben de un juego roto rotísimo lleno de bugs lleno de fallos un juego que tendría que haberse lanzado en 2025 probablemente spider-man 2 se tendría que haber lanzado en 2025 o 2026 para que estuviese pulido recordemos que el celda tiros de kindos tardó se retrasó un año el celda tiros de kindos sus creadores lo retrasaron un año para pulir los fallos los bugs los glitches para que saliera lo más pulido posible y sin parche día uno porque el spider-man no porque es firman 2 no puede salir así porque 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 de playstation y como es de playstation se le perdona absolutamente todo no vale más maravilloso en fin vale muchos comentarios muchos comentarios muchísimos comentarios vamos a pasar a yo era esto aquí no no sé youtube spider-man 2 books yo directamente llamo spider books 2 vale hay cuántas páginas hay hay 9 páginas podemos irnos a las primeras espérate eso es irse aquí a la primera simplemente para ver algunos comentarios vale tampoco vamos a hacer ya llevamos unos 10 minutos con 20 segundos tampoco vamos a leerlo todo nota 9 con 3 o sea él además que es que es lo más doloroso es decir sale roto con bugs con no sé cuánto y la nota es de 9 con 3 y que increíble es que hasta dónde llega hasta dónde llega hasta dónde llega hasta dónde llega la corrupción hasta dónde llegan la la corrupción de de playstation no duele lástima quieres viajar entre jspg entre jpgs no es un fallo es que ahora se auto determina cubo perdón auto de auto determine moria yo dejaría por los memes si eso pasa en starfield le ponen un de nota 11 187 cinco puntos menos por bug estar fina la nota que tiene porque aunque visuelto aunque visualmente es espectacular espectacular llegó con un nivel de pulido muy por muy por encima de la media y la estructura de misiones es buenísima no deja de tener una estructura de juego similar a la de juego de hace 20 años ojo a pocos juegos les he dedicado en la cantidad de horas que le emitía starfield este año más de nueve días según el contador y me sigue sorprendiendo cada vez que hago una nueva partida plus pero se nota la costura del de juego modular y viejo jugablemente hablando por todos lados no llores ambos juegos son mojones tanto de starfield con el esperma no no un fallo visual le da realismo que meta este tipo de inclusividad en el en el juego no te permite identificarte como un helicóptero pero así como un cubo hay que agradecerles por el buen detalle inclusivo veis espirma al cuadrado con algo no tenemos un espirma al cuadrado porque porque tenemos dos el miles morales y peter parker a mí me han pasado un par de veces y de gracioso nada porque si intentas salir al menú te crashe el juego ojo ojo detalle detalle ojo la prensa lo lo cataloga como un como un bug gracioso y aquí tenemos a un señor que dice que de gracioso no tiene absolutamente nada porque si intenta salir al menú te crashe es decir la prensa te lo intenta defender un bug gracioso en espirma 2 es claro es un bug gracioso porque lo lo he dicho porque es de porque es porque es un bug de playstation esto llega a ser un bug de nintendo de pokemon o lo que sea y no es gracioso y se lo come la gente pero no aquí como es de playstation pues nada gracioso ya está no ojo lo vuelve a hacer vuelve los bugs graciosos y divertidos que lamentable madre mía lo que estoy diciendo llega a pasar eso en starfield y la que se arma la doble vara de medir efectivamente lo lo he dicho os acordáis del vídeo de euro gamer que vale que va que que bloqueo agua a un usuario a una persona que le hizo una pregunta o lo único que sabemos de ese vídeo es que le hizo una pregunta a lo mejor antes de de hacer ese vídeo antes de grabar la pantalla le pregunto varias veces el mejor dijo hijo enrique disputa contestaba de una vez en el viernes mandos y luego para y luego para que viéramos que no que no le contestaba que pasaba de él pues dice voy a grabar y le voy a grabar voy a grabar voy a grabar la pantalla y voy a hacer una pregunta super sube su perro con mucha con super educación bueno no no sabemos yo quiero entender que la primera pregunta que le hizo a la primera pregunta lo bloqueo un fallo visual absurdo y gracioso la nueva de definición de book para bandas es que es lamentable tío y que lamentable que muy lamentable dio desde que me costó comprobés es este estudio su juego están llenos de bugs caída que en paz suena absurdo pues así sonáis mucho en cada noticia de leer el juego de microsoft juega al fuerza o juega al fuerza online trata de ver la repetición después de carrera y me hablas de bugs y juegos rotos de bugs y juegos rotos luego pero si el mensaje no estoy criticando los bugs de esperma estoy criticando vuestra hipocresía tu mensaje no hace más que darme la razón a eso es a lo máximo que llegan algunos eso a esto esto es lo que de playstation ojo yo tengo un amigo que es que es de playstation a muerte y dice que el pigment 4 no es un no no es un dandor es un tontor y juegos para tontos yo creo que el tonto es el valen en plan vale con vale el tonto es el porque no es que y no y no sabe lo que es un dandor y chaval o sea dandor y eso que es eso que y se lo he explicado se lo explique cuando salió me mira ha salido pikmin 4 es un juego muy bueno para la memoria para el tema de organizarse porque es un dandor y me dijo dandor y eso que eso que es y cada vez que le he hablado del pikmin y le he sacado el tema de de que es un dandor y ni puta idea yo creo que una capacidad de atención ridícula pero ojo es mi opinión a lo mejor no estaba pendiente a eso y también que tiene que también que trabaja y cosas así entonces no a lo mejor no se apura siempre bien hablas con un proyecto de youtube fracasado lo único que hay es frustración en su vida y obviamente se ha subido al caballo que cree ganador nada más ahora es un absurde y gracioso book pero en el análisis ni mu hipotenuse al cuadrado digo al cube ahora es ahora es ahora es una ahora es un book ahora es un absurdo y gracioso book pero nadie en el análisis no decís nada callados calladitos calladitos bandas 3d juegos y los youtubers sobre todo uno al que yo al que a mí me gusta verlo mucho y de hecho en él lo tengo en la pestaña de favoritos vale o sea en la pestaña de favoritos tengo a raíz nejais vale con sus vídeos de de recién verbales por ejemplo recién evil 1 con con jean yo me quedo en casa recibir dos con vale es bueno recibir dos remakes recibir tres remakes en el cuadro lo debe ser de residente 5 los randomizer del 1 del 3 por ejemplo todo es recibir dos remakes todos todos son mister x recibe el 3 todos son nemesis etcétera vale me hace gracia porque esos juegos luego esos valios los mods los tiene que jugar en ordenador bueno no si nada claro porque esos juegos porque en ordenadores creo que se los tiene que comprar porque para para play se lo regalan se lo regalan se lo regala capcom bueno se regala playstation vale lo voy a decir mandado son súper súper graciosos y entrañables qué pena que no ocurra lo mismo en todos los juegos la diferencia entre este book y los de starfield es que éste es gracioso y no te rompe el juego ni la experiencia en esta vale estar si bus que te salía bus que te creas como 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 book que te salía vale el book que te creas que te creas como como el juego vale pero a mí me han dicho en la página número uno vale en la página número uno qué de gracioso nada porque se intenta salir al menú te creas el juego a ¿A quién te creemos? ¿A quién creemos? ¿A este? ¿O a este? Letra, réplica 8. Este sí puede crashearte el juego. ¡Ojo! La réplica, ¡ojo! O sea, que lo del crasheo es real. Seguir rabiando con que está lleno de bugs, porque no os queda otra. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. ¡Aja! ¿Cuánto llanto resentido veo por aquí, no? Madre mía, por la misma os digo que si eso pasa en Starfield estaríais calladito y excusándolo. A ver, es que Starfield es un mundo increíble y va a 4K nativos, pero a 30 FPS. Los juegos de Playstation va a 1080, 30 FPS. Todos. Por lo menos los juegos de Xbox van a 4K nativos, que no son rescalados. ¿Era que saliese el juego roto o firmar un año vacío? Normal que se haya jubilado. Bueno, jubilado. Lo han echado, ¿vale? La vuelta de los bugs graciosos. Valiente la doble vara de medir. Misiones secundarias absurdas. Censura en países orientales. Lenguaje con cansador. Los de menos, en mi opinión. Bugs continuistas. Pero oye, le cascamos un 9 con 3 y tan anchos. Os estoy quedando a gusto. A gusto. Esto nunca sé cómo va. Esto va a gusto, ¿vale? No sé. A gusto. No sé nunca cómo se escribe en verdad. A gusto. Esto es a gusto de todos. Esto es una de las palabras con las que tengo dudas. También tengo dudas con la palabra... Sino que también... Ese sino, no sé si va junto, si va separado. Hay cosas que me chocan. Deberías contarle todo eso a la prensa y especializado. Porque vaya que ninguno lo ha visto y venga a darle notazas. No sé qué pasa aquí. No tenéis ni idea. Es un guiño al tercer actor. Eso es... Ah, bueno. De las películas de Marvel. Después de la sarta de tontería entre compañías y comandatías, tu comentario me ha hecho el día. Qué ganas de esperar por todo y de verlo todo siempre igual. Si alguno supierais lo que realmente está manejando en muchos juegos de en primera persona, se sorprenderían. Sí, en primera persona no manejáis nada. No manejáis absolutamente nada. Pero bueno. La 3. Es que a mí lo que me hace gracia es que la prensa, el juego es continuista, es lineal, pero un 9 con 3. Es lo que ha dicho. Continuista, lenguaje inclusivo, censura en países árabes por el tema de que allí es delito ser homosexual. Pero ojo, un 9 con 3. Y el Mario Wonder, que no tiene ni un solo bug, ni un solo fallo, un 9 con 5. Es que el Mario Wonder se merece un 10, tío. Un 9 con 9, un 10, un 9 con 8. Pero un 9 con 5, tío. Un 9 con 5 se queda corto, tío. Eso es un guiño a la patata ese coño. Es que no lo han visto. Entre bugs ocasional y el review movie para bajar la nota al 90 en Metacriti, el juego está ardiendo en infierno en los X-Bots. Lo aprende intentándose agarrar a un clavo ardiendo, me veo. A ver, es que no nos estamos agarrando a un clavo ardiendo. Es que estamos siendo realistas, tío. Pues gracioso no tiene mucha verdad. Es un bug que posiblemente te obliga a reiniciar para solventarlo y perder tu progreso. Entiendo. Si llamáis a esto gracioso, tenéis el humor bastante jodido. Los bugs de Cyberpunk y Starfire eran malos porque rompen el juego y empeoran la experiencia del usuario. Pero los bugs de Spider-Man son orgánicos, graciosos y divertidos. Toda la prensa y sus fanáticos recalcitantes crean realidades a conveniencia. Vivimos en un sonirismo sociológico. Vaya, se repiten los bugs graciosos. Espérate. Espérate, que esto yo lo tengo que ver. Esto yo lo tengo que ver primero. Madre mía. Madre mía. Os voy a enseñar una cosa, pero de esto haremos vídeo. ¿Veis la cara de Mary Jane, tío? ¿Veis la cara de Mary Jane, tío? Es acojonante, tío. Es acojonante. Pero... Pero no. Pero vamos aquí. Pero vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a seguir. ¿Vale? Típica hipocresía prensera. O sea, típica hipocresía de la prensa. Sony lo hace... Lo hace... Típica hipocresía prensera. Sony es... Ah, típica hipocresía de la prensa a favor de PlayStation. Lo hace falta un solo bug para destruir y desmeditar los juegos de Xbox millones para llamar graciosos a los de Sony. Generación de cartón... Ayer comenté que no tuve ningún bug, pero casi al final el juego sí empecé a experimentar unos pocos. Ningún grave que impida continuar con la historia, ni mucho menos que me cerrase la aplicación. Ojo. Los bugs fueron. Varo el momento en el que tuve que cargar el último punto de control porque no me sale el icono del botón del mando en pantalla para activar la secuencia. Haciendo... O sea, esto... Esto es increíblemente. Es decir, tienes que reiniciar el punto de control porque no te aparece el botón para iniciar. Es como si en Pokémon tú guardas la partida y tienes que reiniciarla porque el líder, el líder, el líder de un gimnasio, no te sale. Vas por la medalla número 7. El líder no está en el gimnasio. Apagas y enciendes. El líder no está en el gimnasio. Apagas y enciendes el líder hasta que te salga. Vale. En uno de los nidos del simbionte cuando voy a darle al triángulo para colocar el artilugio me aparece el mensaje de que estoy saliendo del mapa y me echa para atrás. Tú le das. En Pokémon le das al botón A. Y... No sé. Y... Y nada. En la primera escena cuando te aparece el mensaje de punto, de no retorno a miles morales, solo se le ve de cuello para arriba. Su cuerpo desapareció. Así que tuve que cerrar el juego para arreglarlo. Cargar el punto de control. Ojo. Cargar el punto de control no arregló ese fallo en el que a miles solo se le ve de cuello para arriba. El cuerpo le desaparece. Y bueno, este bug que se comenta en la noticia también pasó. Pero yo no me di cuenta de que en el menú de trajes ya que en ese momento estaba jugando con pitch. Menos mal que ahora las cargas son efímeras. Porque sí que sería molesto reiniciar los bugs tragando pantalla de cargas de varios minutos. Dicho esto, y habiendo platinado el juego... Ojo. Esto... Se escribió hace tres días. Y esta noticia... Esta noticia es del... Del 24... Del 10 de 2023. O sea, cuatro días después de que el juego saliera a la venta. O sea, en cuatro días... ¿Vale? Y esta... Ojo. Y este tío... Ojo. Y este tío... En tres días... En tres días se ha platinado el juego. ¿Cuánto le dura el juego, tío? ¿Cuánta gente de aquí ha completado el Mario Wonder en tres días al 100%? Todas... Todos los retos... Todas las misiones secretas. ¿Quién? 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 Lo que hay que leer. El 10 de noviembre de 2023 se va a lanzar que el último de Warfare 3. Y va a dejar la venta de Spider-Man 2 en un mes. Solo contando la de la de la Play 5. Se va a financiar la competencia y va a salir luego de equipo de estudio en PlayStation. Lo único que ha visto hasta ahora. Y habrán lanzado tres triples A en menos de tres meses. Otro hito. Ya solo en las preventas se vendieron más copias a 300 y 100 euros de Starfield que de Spider-Man 2. Ahora solo un bug, dice Jaja. Sin Starfield se vuelve. El protagonista, Azucarillo, siendo un juego como todos sabemos. Con mil... Ojo. Lo que he dicho. Con mil opciones. Con mil opciones. Objetos. Dimensiones. Más que Spider-Man. Ningún estudio de Sony podría hacer un RPG competitivo. Tenemos 10 noticias en portada. Y 5.000 comentarios de memes en cada noticia. Sin ser censurados ni expulsados de decir. Descaro máximo. Que no os escondáis al fin y al cabo. Estos dos. Estos son colaboradores fanáticos. Pero bueno. Es lo que hay. Y cuando se compite. Con calidad. No con publicidad y propaganda. Habría... Habría... Vale. Pues hasta habría noticias sobre Starfield. Poniendo en duda el testeo de calidad del juego. Un juego nuevo. No un DLC como el Spider-Man 2. Continuista. Más de lo mismo. Pero ojo. Un 9.3. Con todo reutilizado de 12 horas. Y con menor resolución. 1.440p. Que en verdad son 1.080. Vale. En modos gráficos. Que lo teníamos en Xbox One en 2016. Pero como fue un éxito. De Bethesda. En bugs. Microsoft dejó de trabajar. Tranquilos. Buscaban NPCs. Que no se asuntaban. Y luego Spider-Man. Un juego que dura un suspiro. Con los mismos NPCs de hace 8 años. Le tiras un contenedor a la cabeza. Y sigan dando. Y chocándose contra otros NPCs. Bugueados tan tranquilos. Sí. Porque en este tío. En 3 días. Bueno. En menos de 3 días. Vale. Dicho esto. Vale. Se ha encontrado todo esto. Y dicho esto. Ya. 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 Ya tiene platinado el juego. Vale. En menos de 3 días. Le habrá durado 2 días. Nada. Ya vamos a. Ya vamos a terminar. Vale. Homenaje a GameCube. A si me gusta. A la Ubisoft. El bug. Spider-Works. LGTB Crashers 2. Se le ha quedado muy largo el título. Al mejor videojuego de superhéroes. Jamás creado de la historia de los videojuegos. Con ninguna nota. Negativa por parte de la prensa. Especializada en videojuegos. Que no se noten los maletines. Sí señor. Podada. Otra vez que Sony te vende la moto. Gracias a la prensa. Y van. Sí. Y van. ¿Cuántas veces van? ¿20? Son bugs orgánicos. No os entreáis. Es el cubo del señor. Pues al fin. Hay muchas cosas graciosas. Que los fanáticos de siempre. Le echaron en cara. Ahora este juego. No hay que llamarlo. Spider-Fell. ¿No? Claro. El estar fiel. ¿No? Porque importan más los bugs. Que su número de ventas. Claro. Ahora toca hacer review. Un bombi. ¿No? Fuera de tontería. Comento estas chorradas. Para recordarle a los de siempre. Que venían a tocar los cojones. A la noticia de Xbox. Lo molesto que resulta. Encontrar comentarios de este tipo. Aunque sea yo. Lo digo. Aunque sea yo. Aunque sea yo. Lo diga en coña. Star Spiderman. Y Spider-Man son dos juegazos. No es uno mejor que otro. Uno no es mejor que otro. Porque tenga más bugs. Menos cargas. O lo diga Metacritic. Los dos son. Juegazos y punto. Y lo digo porque. Los he jugado. Este fin de en casa. De un colega. Aunque no nos lo pasamos. Edito para comentar. Que el manejo es. Y Starfish le he dado 250 horas. No sé que problema tenéis alguno. En jugar grandes videojuegos. De verdad. A ver si sacáis algo de criterio propio. Que es la hostia. Contaba a las viejas de mi pueblo. Que un día sonaron de buenas a primera. Unos petardos fuertes del municipio. Que es esto. Andrés. No. Ni idea. Me parto. Del bug también. Pero no por la misma razón. Por la que. Le parece gracioso al autor del artículo. Llegaron los bugs graciosos de nuevo. En fin. Vale. Vamos a ir un poquito más. Hostia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Nada. 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 El juego no está roto. Solamente que es un fallo visual. Y gracioso. Atentamente los fanboys de Playstation. Bendito sea Assassin's Creed Unity. Tan mal que te trataron los mismos. Efectivamente. Salió muy mal. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez estamos con los bugs graciosos para Playstation? Ah. Pero para los demás son bugs a secas. Fallos. Errores. Puntaciones bajas. Es aquí la auténtica guerra de consolas. La única y la verdadera. La de la prensa. Y a ver si nos enteramos. Prensa. Que un juego con tantos bugs no puede recibir un sobresaliente. Lo mismo que no puede recibirlo un examen plagado de faltas de ortografía. Errores gramaticales. Por muy bien que estén desarrollados los temas. Es que te suspenden directamente. Haces bien el trabajo. Me parecen mensajes muy bien y muy correctos. Pero este bug es de los buenos. Existen de toda la vida. Los buenos, los de la play y los del resto. Yo no sé si el motivo del titular es buscar trifulca. Miedo a que soniciera el grifo. Ironía y autovacile desde dentro de esta web. Tratándose de Sara y conociendo la calidad de muchos de sus reportajes. Me gustaría pensar que es la tercera opción. Mosto. Me encantaría pensar que es la tercera opción. De verdad lo digo. Vale. No. Este señor. Eh, eh, eh. Wonder no cuesta. Ojo, ojo. Que aquí están metiendo ya a Mario Wonder. ¿No? Bien. Un juego AAA de 80€ que te lo puedes acabar en 8. Bueno, te lo puedes acabar en 3 horas y media. Con bugs sonrojantes. Debería estar machacado por los medios especializados. Pero nada más lejos de la realidad. Ha recibido notaces. Y encima te publican los bugs como algo divertido. Y no se le cae la cara de vergüenza. A menudo. Entonces al Wonder en cuántas horas te lo acabas. Wonder no cuesta 80€ para empezar. Y si ya entramos en el género de cada uno. Es hacerte quedar en ridículo. Un mundo abierto. Por su naturaleza tiene una duración mucho mayor. A un plataforma. O al menos debería. Se comparan con los juegos de su propio género. Ya te diré en unas semanas cuánto me duró. Apenas lo compraré. ¿Qué costará entonces? ¿Meno de 40€ ya que dura menos de la mitad? Perdón. ¿Entonces? Lo puedes comprar por 45€. Pero se ve que no entendiste mi réplica. Compresión lectora 0. Ya que en ningún momento dije que dura menos de la mitad. Mejor dejar de hacer ridículo. Final Fantasy 16 o hacer latinos de Kendo. Por decir algunos. Más largos. Por decir algunos. Más largo debe costar más de 200€. Porque dura más del triple que el Spiderman. Mi amigo dice que por el 0 latinos de Kendo. Estaría dispuesto a pagar hasta 600€. Por lo largo que es. Estuvimos hablando. Y me mandó un adiós súper largo. ¿Sabes? Y dije al final. Dijo. Con el final he llorado. Es maravilloso. Mira. Yo llegaría a pagar 600€ por el juego. Porque dura un montón. Muchas cosas que hacer. Vale. Vale. Más largo debe costar de 200€. Porque dura más del triple que el Spiderman. Te lo dejo de tarea. Lo que sí se puede afirmar. Es cuando un juego dura menos que la media de su género. Y esto sí que puede ser un aspecto negativo. Resi de 3RM es un buen ejemplo. Pero. Ya que quieres comparar la duración de ambos. La banda el colocó en su análisis. Que el aproximado 23 horas de Spiderman. 20 horas del Mario Wonder. Pero Mario dura la mitad. Dice. Es cuando el juego es del que paga la cuenta. Los bugs se vuelven graciosos y divertidos. Llegan los bugs divertidos y graciosos. Lo de poco que se prenden los anti Playstation para tener una alegría. Yo acabo de hacer la misión de. Cuando manejas a Veno. Y hasta este momento dos bugs chorras tontos. Es de los bugs más raros que he encontrado nunca. Pocos bugs ha visto. Me da a mi. Es curioso como los bugs de la empresa de Sony son graciosos. El resto de compañía hacen que sean jugables. Molestos. Enormemente lo maneja a. En fin. Como el tofu jugable. Bueno. Esto no es. El tofu no es. No es. Un fallo. No. No es un bug de Resident. Nada. Si. 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 Muy gracioso. El bug. Pero sigue siendo una cagada. Wanda le está dando ejemplo de lo que significa no morder la mano que te da de comer. En Sony son graciosos bugs. Jaja. A mi me dijeron que todos esos bugs eran. Eran falso. Ahora se confirma que yo tenía razón. El juego es un herbidro de bugs y liches. Jaja. Aquí hay más bugs graciosos para que nos reamos. Ojo. Bueno. Vale. Bueno. Este. Este. Este video me lo voy a apuntar. Se choca. Atraviesa. Bueno. Este video me lo voy a. Me lo voy a. Me lo voy a gozar. Chaval. Buen equivocarte en el infierno. Buen Playstation. Asurdo y graciosos. La hipocresía. Y nada. Los bugs de speed mandados son graciosos. Pero los de Starfield no. Curoso el doble rasero de la prensa con el amo. En fin. En fin. Vale. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Vale. Si queréis. Si no. Pues. Eh. Eh. Amigo. Es que me estoy guardando. Es que me estoy guardando. El video este. De los bugs. Vale. En fin. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Vale. Si queréis. Si no. Pues nada. Vale. Es libre el país. Miradme a los ojos. Os quiero.